En este conversatorio, ustedes escucharán tres perspectivas. La primera hace referencia a la gestión estatal. La segunda perspectiva será sobre las posibilidades de implementación en los territorios. Y la tercera perspectiva, las acciones directas que ustedes como estudiantes pueden desarrollar. Bueno, quiero presentarles brevemente a las personas que nos acompañarán en mi panel. Escucharán hoy a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, la doctora Susana Mohamed, para la que he pedido un fuerte aplauso. ¿Estamos bien por allá? ¿Todo en orden? Muy bien. Perfecto. Les cuento brevemente sobre nuestra ministra. Ella es una política colombiana ambientalista muy reconocida, politóloga, fue secretaria de Ambiente y secretaria general de la Alcaldía de Bogotá. También estuvo como concejal entre el 2019 y el 2022. Y estamos trabajando para garantizar que en las escuelas, también en las instituciones de educación superior, podamos pensarnos esta gestión del Programa Nacional de Educación Ambiental. Tenemos muchos sueños que hoy escucharán cómo planeamos avanzar con esa gestión. También nos acompañará hoy Luis Olmedo Martínez Zamora. Él es el director de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Tiene una maestría en Ambiente y Desarrollo. Es especialista en Economía Ecológica. También tiene un posgrado en Construcción de Paz. Tiene un amplio conocimiento en este sector ambiental. Ha trabajado por mucho tiempo en el desarrollo de la construcción de paz en el país. Tiene facultades como facilitador y acompañante en procesos de diálogo social. Es miembro del Grupo de Expertos de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Y ha participado en el Foro Nacional Ambiental y también es docente universitario. Y también les pido que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Escucharán esta mañana también reflexiones de parte de nuestro vocero de la Mesa de Diálogo de Campesina del Caquetá y del Sur del Meta, líder comunitario Luis Antonio Valencia Ocampo. Él es un dirigente social, educador, responsable del Comité de Educación, de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá. Ha hecho parte de procesos educativos en Cartagena del Chaira como docente y rector de 15 sedes de la Institución Educativa Rural Monserrate. Ha sido promotor de procesos de educación ambiental y aprovechamiento forestal en el marco del proyecto ambiental escolar. Guardianes de la selva y forjadores de paz. También les pido por favor que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Es un honor para el Ministerio de Educación darle la bienvenida a Gabriel Felipe Rodríguez Castro, que es estudiante del grado noveno de la Institución Educativa Panamericano. Él ha sido líder activista de educación ambiental en su institución en la implementación del PRAE y no se enorgullece que hoy nos pueda contar los sueños que tiene para este país en el marco del Plan Nacional de Educación Ambiental. Le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Y también estará con nosotros, con nosotras en esta mañana, el doctor Juan Mayer, creador de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, mediante la cual desarrolló un proyecto de conservación y desarrollo para la zona. En el periodo comprendido entre el 93 y el 96, el doctor Mayer fue vicepresidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En el 93 obtuvo un premio muy importante. Chicos, chicas, les cuento que hay un premio global muy importante para quienes protegen el medio ambiente, que se llama el Premio Goldman, que también se lo ganó nuestra vicepresidenta de la República. Así que, por favor, grábense ese nombre, que es un premio muy importante. Y él lo recibió por su labor a la protección de la biodiversidad en la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue ministro de Ambiente en el 1998 y estuvo en este cargo hasta el 2002. Y también le damos un fuerte aplauso de bienvenida al doctor Mayer. Estas serán las personas de las que ustedes van a estar escuchando esta mañana. Espero que tomen atenta nota, que registren muy bien, quienes no veo cuadernos y lapiceros por ahí a la mano, que registren también notas mentales sobre el poder de lo que nos van a enseñar en esta mañana. Bueno, abrimos el conversatorio con una persona muy especial. Se llama Abadio Grin, el maestro Abadio Grin. Ustedes van a darse cuenta en un momento por qué es tan especial. Él es asesor del Ministerio de Educación, asesor del despacho de la ministra, y tiene una reflexión muy importante acerca del cuidado de nuestro planeta. Maestro Abadio, le vamos a dar entonces a usted la bienvenida para que nos dé la posibilidad de empezar este conversatorio y también lo saludamos con un caluroso aplauso. Bienvenido. Amén. 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 Es un día maravilloso, dentro de los calentarios mágicos de muchos pueblos, hoy celebramos el día que comenzó el universo, el día cuando engendraron a la Madre Tierra. Es recordar también el día que nuestros padres nos elaboraron, nuestros padres, nuestros tejieron. Es para recordar nuestras historias antiguas, milenarias y las historias cercanas de lo que somos hoy. Pero también el número que hoy nos gobierna es el número cinco, son los sentidos. Yo soy un cinco porque tengo dos brazos, dos piernas y una cabeza. Y es el día para pensar de nuestras manos, agradecer a nuestras manos, agradecer a nuestras piernas, agradecer a nuestro corazón, a nuestro cerebro por todo lo que nos han hecho posible. Entonces hablar de la vida es el tema que nuestro presidente Petro ha hablado en su campaña y de que hoy el plan de desarrollo está basado por ese pilar Colombia Potencia Mundial de la Vida. Yo quiero referirme a eso, que es la vida. La vida debemos empezar a pensar de dónde venimos. Es nuestra primera reflexión, hermanas y hermanos. La vida comienza en el vientre de nuestras madres. Todo el tiempo tenemos que agradecer a nuestras madres porque nos posibilitó la vida, porque por ella es que pudimos tener una relación armónica con el universo y con la Madre Tierra. Me parece entonces muy importante esa conexión que nuestra madre, cuando estuvimos en nuestro cordón umbilical, cuando estuvimos en la placenta, cuando mi ombligo estuvo ligado con mi madre, el ombligo en muchas lenguas se dice que es la conexión con el universo, con el cosmos, con la Tierra. Así que el vientre de nuestras madres no es cualquier cosa, es un vehículo, es una nave espacial que nos transportó desde los infinitos historias de nosotros. También es importante hablar del agua, es importante hablar de la sangre, corazón, cerebro, porque el día que nosotros estuvimos en el vientre de nuestras madres, primero fuimos agua, luego fuimos sangre, luego fuimos corazón y de allí empezaron a aparecer el cerebro, de allí aparecieron todo lo que yo tengo, los órganos que tengo en mi corazón. Nos recuerda las historias milenarias de mi pueblo, Gunadule, que hace cuatro mil años, vinieron dos seres importantes, una mujer que se llamó Kika Diriay y un hombre que se llamó Ibi Orgun, nos hablaron de la pedagogía del cuerpo. Ellos nos enseñaron de que el corazón es una comunidad, el cerebro es una comunidad, el hígado, los huesos, los músculos son nuestras comunidades. Pero también aprendimos de lo que yo soy y lo que está a mi alrededor, también tiene igual cualidad que yo. Ellos también tienen cerebro, tienen corazón, pero no solamente él y yo nos pertenecemos, sino toda la comunidad. Y desde la comunidad entendimos que todo lo que me rodea a mí son seres vivos, la naturaleza son seres vivos. Por eso es que la madre tierra es un ser vivo, es la madre y todo lo que hay y está en ella es vida. Un cerro es vida. Hay cerros mujer, hay cerros hombres, hay cerros ancianas, hay cerros ancianos. Las lagunas mujeres, las lagunas hombres, eso es lo que nos está enseñando. Pero también nos ha enseñado estos seres de que el arco iris es una persona. También nos han enseñado que el mar es el líquido amniótico de la madre tierra. En ese sentido nos han enseñado esos seres de que lo que mi cuerpo está es el semenza, hay semejanza con la tierra. Porque la tierra tiene oro y plata y en mi cuerpo son mis huesos. Tenemos petróleo en la tierra y el petróleo está en mi sangre. Tenemos mar y en el mar está el líquido amniótico de mi madre. Tenemos el carbón en la tierra, para los pueblos huiwa dicen que es la placenta de las mujeres, la placenta de la madre tierra. O sea que podíamos enumerar, decirles de que todo lo que hay alrededor mío es la vida misma. Y por lo tanto cualquier cosa que yo haga a estas celebridades, a estos seres me afectan a mí. Pero yo también me han enseñado los abuelos y las abuelas que el universo no está lejos, está en mí. Porque el universo está en mi cerebro. Cuando estuvimos en el vientre de nuestras madres, había tres abuelas que tejieron mi ser. Y cuando estaban tejiendo mi ser, ellos miraron el universo, miraban el universo y tejían mi cerebro. Mi cerebro es el universo, es el cosmos. Y lo que hay después de mi cerebro es la madre tierra. Y por eso para nosotros los colores es muy importante. Por ejemplo, donde nace el sol es el rojo. Y el rojo es la vitalidad. Aunque digamos que el oriente, pero ese oriente está en mi cuerpo, que es mi corazón. El corazón late, ama como el sol ama, alumbra todos sus rayos solares. No solamente a los que viven en la tierra, sino los rayos solares ama a las galaxias. Ama a todos los planetas, ama a las estrellas. Es el sol y es el que yo tengo aquí conmigo, que es el corazón. El corazón es el amor. Pero también me dicen que donde oculta el sol, que es el occidente, es el color negro. ¿Por qué el color negro? Porque el color negro es la esperanza. Son los sueños, son la oscuridad. En la oscuridad aprendimos. La oscuridad, el color negro significa la sabiduría. La tierra negra es donde más es la tierra más fértil. Todo lo negro me enseñaron los abuelos, es eso porque representa el vientre de mi madre. Representa el vientre cósmico, donde yo aprendí a amar. Donde en el vientre aprendí, yo estaba en la oscuridad. Yo no veía, pero mi olfato, mis oídos, mi corazón, mi estómago. Son los que más se desarrollaron, es el color negro. Lo tengo aquí, lo tengo en mi estómago. El sur es el amarillo. El amarillo representa mis venas. Representa mis manantiales. Representa mis quebradas, mis ríos. Yo tengo aquí. El norte es el blanco que representa mis pulmones. Que representa mi voz. Representa mis cuerdas vocales. Representa las palabras. Por eso en ese sentido, termino diciendo hermanos y hermanas. Que si entendiéramos eso, si nosotros enseñáramos eso, educáramos eso, no veríamos a la tierra como algo distinto a mí. Si no es que la tierra soy yo, el cosmos soy yo. Soy la síntesis de la sabiduría del cosmos y de la tierra. Por eso los abuelos han planteado que la hoja de coca nos transforma. La hoja de coca nos eleva para poder mirar las cosas bonitas que hay en la naturaleza. Por eso el IAG, tomar el IAG, usted se puede transportar. Una vez tomando el IAG me vino el águila y me dice Abadio, ¿dónde quieres ir? Le dije yo quiero conocer el cosmos. Y el águila me llevó a conocer el cosmos. Y luego le dije al abuelo IAG, yo quiero conocer mi cuerpo. Y me entró a mi cuerpo y encontré y viajé y viajé donde mi hígado, mis pulmones, mi corazón. Eso es lo que hacen las plantas. El cacao es la síntesis de la sabiduría del cosmos y la tierra. Por eso es que nosotros hacemos ceremonias al cacao. Los insectos, peyote, el rapé, el anvil son seres extraordinarias que nos legalan nuestros antepasados. Hablar de la vida es eso. Hablar de la vida no solamente hablar simplemente de la naturaleza sin mi conexión. Yo creo que la gran equivocación que estamos teniendo. Porque creemos que hablar de la naturaleza es fuera de mí. La enseñanza que nos ha entregado los abuelos y las abuelas. Así que cuando el canto que yo hice es a la madre tierra. La madre tierra tiene su mamá que se llama Nandumat. También tiene su papá que se llama Baba Dumat. Cuando la madre tierra estaba en el vientre de su madre. Eso lo indica el canto. El canto nos va diciendo cuando la madre tierra estaba en el vientre. Cuando nació, cuando fue su parto. Y el parto como fue. Cuando la madre tierra nació, como estaba el cosmos. Como estaban los dioses, las diosas de nosotros. Así que hermanos y hermanas, muy agradecido por este espacio. Muy agradecido por hablar de los abuelos y de las abuelas. Hablar de la naturaleza. Hablar de la educación para la vida. Educación para el cuidado de la vida. Quiere decir que debemos comenzar el cuidado de nuestro propio cuerpo. Y si no cuidamos nuestro propio cuerpo, es vano hablar del cuidado de la madre tierra. Muchas gracias y buen día. Aplausos. Aplausos. Gracias. Al maestro Abadio Brin le damos las gracias por su reflexión introductoria. Ahora vamos a escuchar de parte de la ministra de Ambiente, que está haciendo el ministerio, cómo está liderando la implementación del Programa Nacional de Educación Ambiental para la Vida. Adelante, ministra. Hola, hola. Buenos días a todos y todas. Adiós, niños. Que estén bien. Chao, chao. Bueno, hemos estado haciendo una reflexión sobre la importancia de la educación ambiental. Y creo que hemos dejado eso de lado por muchos años. Fíjense cómo la política nacional de educación ambiental lleva 20 años sin ser actualizada. Y en 20 años ha cambiado muchas cosas. Con Juan Meyer y otros pioneros del ambientalismo en Colombia, reflexionábamos cómo en 1993 se creó el Sistema Nacional Ambiental. Y cuál era la visión en ese momento. Nos contaban cómo pensaban que el problema de los gases efecto invernadero que causa el cambio climático se iba a resolver en estos 20 años. Que con la Convención Mundial de Cambio Climático de 1994 empezábamos un camino de descarbonizar la sociedad, de vivir diferente y que como más o menos lo habíamos logrado controlando los químicos que dañaban la capa de ozono, para este momento podíamos ya haber controlado las emisiones de gases efecto invernadero y por lo tanto la crisis ambiental. 30 años después, este año cumplimos 30 años del Sistema Nacional Ambiental, de la Ley 99 de 1993. No sólo no controlamos el cambio climático, sino que hoy podemos declarar que estamos en emergencia climática, que estamos en crisis climática, que el tiempo se cerró, que ya no lo pudimos controlar y que ahora la sociedad tiene que convivir con la realidad de crisis tras crisis. Por ejemplo, pasamos la crisis del COVID, acabamos de pasar tres años de fenómeno de la niña en Colombia que dejó un millón de damnificados el año pasado y ya se anuncia la sequía, fenómeno del niño que empieza este año. ¿Qué significa vivir en un planeta donde toda la regulación de su funcionamiento está dinámicamente cambiando? Donde hemos, para ponerlo en una metáfora, liberado las fuerzas de la naturaleza sin regulación. ¿Qué significa vivir en un tiempo de incertidumbre? No en el tiempo de mis padres y mis abuelos, donde por lo menos sabíamos cuándo venía la lluvia, donde por lo menos sabíamos que teníamos tierra para sembrar, donde había confianza que el agua estaría allí. Si eso, esa certidumbre ya no está, si ya ni siquiera podemos entender los ciclos del clima y del tiempo, ¿cómo vamos a vivir? Y en ese contexto, ¿cuál es la educación para la crisis climática? ¿Es una educación simplemente de conocimiento? ¿O es una educación de supervivencia? ¿O es una educación de transformación? Y esa discusión la queremos poner de presente en el segundo país más biodiverso del mundo. ¿Cuál es la educación ambiental que necesitamos desde el país más biodiverso del mundo por hectárea? En el marco de la crisis climática. Y por eso, con la ministra Aurora Vergara, hemos planteado para julio abrir un gran debate nacional, una gran confluencia de las voces y las fuerzas de este país, de los niños, de los jóvenes, de las jóvenes, de los maestros y maestras que trabajan todos los días en la educación ambiental, del movimiento social, de los defensores y defensoras ambientales que aman los ecosistemas y dan su vida por ellos. Para que juntos y juntas construyamos cuál es esa educación ambiental que tenemos que construir a través de un vehículo, pero sólo es ese vehículo, la Política Nacional de Educación Ambiental del siglo XXI para Colombia. Muchas gracias, ministra. Excelente reflexión. Quisiera pedirle ahora al director de Parques Nacionales que en conexión con la reflexión que acaba de hacer la ministra nos ayuda a entender cómo los parques nacionales naturales están dialogando con las comunidades para la implementación del Programa Nacional de Educación Ambiental para la Vida. Adelante. Gracias. Gracias, ministra. Estoy muy, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a las personas que me acompañan, ministra, Juan. Estoy más feliz de verlos a ustedes. Espero que medio de la felicidad pueda transmitir algunas ideas. Y estoy feliz por el hecho de que estamos aquí. Porque cuando una sociedad se encuentra, tiene la posibilidad de construir, de soñar. Y eso es una oportunidad. ¿Cómo estamos dialogando con las comunidades en Parques Nacionales Naturales de Colombia? Para nosotros, la palabra comunidad es absolutamente central. ¿Cuál es la tarea de Parques Nacionales Naturales? Habría que decir que la tarea que nos han dado es tremendamente bella y muy grande. Conservar la biodiversidad en el país más megaviodiverso del planeta por hectárea. Este país no es solo más megaviodiverso en cifras, en número de especies, sino que es un país irrepetible. Es amazónico, andino, pacífico, caribe, orinocense, tropical, a la vez. Y esa maravillosa confluencia divina ha hecho que vivamos en el país no solo más megaviodiverso, sino más bello. O sea que la discusión es sobre la belleza. Por eso a mí cuando me dicen usted es el director de Parques, la primera, me dicen, ¡ay, qué bonito, no? ¡Qué bello! ¿Sí? ¿Y sí? ¿Es verdad? Bueno, la realidad no es esa, pero... es muy difícil, pero en realidad sí es muy bello. Nuestra gestión es de la belleza. Y la belleza es una construcción, pero quiero decirles que realmente Colombia es un país tremendamente bello que no conocemos. Y lo otro, antes de que se me olvide lo que tenga que decir, es que debemos cuidarlo entre todos. Esa diversidad biológica ha hecho generar, ha creado una diversidad cultural impresionante. Colombia tiene de todo, pero muy poquito. y eso lo hace muy frágil. Colombia tiene una biodiversidad impresionante, pero es muy frágil. Entonces nos dicen a Parques que ayudemos a cuidarla. ¿Cómo hacemos eso? A través de la fórmula C5. Conservamos a través de cuidar con el cerebro, con el corazón, con la comunidad y conversando. Por eso a la gente de Parques no le dicen la gente de la conservación, sino la gente de la conversación. Nosotros conversamos todo el día porque es la posibilidad que tenemos de que en el encuentro podamos ponernos de acuerdo en conservar. Conservar es una decisión. La ministra nos pone políticas que son incentivos a la conservación, pero quien cuida es uno. Por eso el maestro Abadio decía, primero me cuido yo, me conozco a mí mismo para poder cuidar al otro. Entonces, seguramente a ustedes se les ocurrirá otra CES por ahí para complementar ese C5, pero el C5 es un número importante en la naturaleza, nos define. Entonces, ¿cómo conversamos con la comunidad? Lo primero es preguntarnos qué nos hace comunes, qué tenemos en común. Y esa ya es una conversación, porque muchos están aquí por diferentes motivos. encontremos ese motivo. Esa conversación es fundamental. El problema que tenemos es que olvidamos a alguien para conversar también. Los desarrollos científicos de las inteligencias múltiples nos han mostrado que el cerebro es más maravilloso de lo que creemos y que uno de esos ámbitos del cerebro es el conocimiento de sí mismo. Eso es importante. Conocernos qué somos, qué sabemos, las potencialidades maravillosas del humano. Pero también la otra inteligencia es la interrelación. Nos relacionamos con el otro. Cómo construimos comunidad, cómo hacemos cosas comunes. Pero se nos olvidó el diálogo con lo otro, con la naturaleza. Nosotros ya no conversamos con la naturaleza, maestro Abadío. Se nos olvidó esa conversación. entonces dejamos que la naturaleza hable. Se expresa a veces en forma fuerte de un desastre. Nos faltó conversar. A Parques le han dado esa tarea y por eso la gente de Parques que tengo que decir que es maravillosa aprende a conversar con los osos, con los murciélagos, con los ríos y llega a esas conversaciones. Entonces, ¿cómo estamos pensando ese diálogo, ministra? Pues hay que, como nos dice la ministra de Ambiente, tenemos que pensar en la realidad de hoy, en un mundo en crisis, en un mundo cambiante, con posibilidades infinitas, pero tenemos que entender qué es lo que está pasando. Nuestra propuesta en Parques es aprendamos juntos. De hecho, con la ministra tenemos un plan la próxima semana que se llama Aprendamos Juntos. Hemos traído las mejores experiencias de Guatemala, México, Costa Rica, Perú, Brasil, sobre cómo proteger el bosque y vamos a ir a hacer un intercambio, a conversar. La única forma que tenemos hoy de sobrepasar la crisis es que aprendamos a trabajar juntos. Necesitamos gente valiente, decidida a trabajar juntos. y ese es un conocimiento, otra C, que nos falta. De tal manera que la estrategia que tenemos de aprender juntos implica con la naturaleza. La labor de enseñar es muy bella, conversar implica mostrar y si no estoy mal maestro viene de mostrar. El que muestra. El maestro tiene una función terapéutica. El psicólogo cuando uno tiene un problema dice no sé qué hacer. El terapeuta le da opciones. Miren, piense A, B, C. Pero también el maestro le enseña, le muestra, le indica, como decía Rabelais, no es un vaso que llenar sino una llama que encender. Cuando usted va en contacto con la naturaleza se da cuenta lo frágiles que somos. Lo que depende, nuestra vida depende de las abejas más que de nuestro empleo. pero comprender eso requiere sensibilidad y por eso hablamos del corazón, de la conversación, de aprender a hablar con las abejas. Conversar implica qué es lo simbólico de una sociedad, a qué le damos valor. Unos paisanos míos, ya lo adivinaron, yo soy de pasto, pero era una trivia también, era una adivinanza. Entonces, en el Galeras le pregunté a una señora que vive en el parque y dije, ¿usted qué opina del volcán? Y me dijo, ah, del abuelo. Ah, no, si la señora le dice abuelo al volcán ya estamos en el otro lado, ¿cierto? Porque imagínense lo que representa. La ministra, junto con la ministra estamos en un proceso de ayudar a proteger los sitios sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fuimos con un ingeniero y nos dijo, no, pero eso es una piedra. No, sí, claro, es una piedra, pero el valor simbólico de esa piedra, lo que significa para la construcción de la sociedad, lo que hace común a esa sociedad tairona es que allí nació o pasó algo. Para terminar, esa labor tan hermosa que tenemos de conservar la queremos hacer con todos. Trabajar juntos significa trabajar con todos. En un país que ha sido golpeado por la violencia y sigue siéndolo, pero este país quiere construir la paz. Es un país en violencia y también desigual. Nosotros creemos que al mostrar la naturaleza, al invitarlos a conversar con la naturaleza, tenemos una opción de paz. Y por eso con la ministra Aurora y con la ministra Susana queremos llegar a dos templos, los parques y las escuelas. Son dos templos en donde la vida pasa y engrandece al ser humano para poder hacer una educación cada vez más que nos llene de personas sanas porque tenemos que sanarnos y esa es nuestra propuesta de aprender juntos con la naturaleza y es la propuesta de paz con la naturaleza. No podemos construir la paz si no construimos la paz con la naturaleza. Nosotros dependemos, no somos la especie dominante, esa es la gran mentira. somos una parte de esa naturaleza como nos enseñó el maestro Abadio Green y nuestra propuesta es aprendamos juntos para hacer una paz con la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiéramos ahora pedirle entonces al doctor Juan Maya que nos ayude a reflexionar sobre las recomendaciones fundamentales que debemos tener en cuenta para implementar estos programas de educación ambiental. Preséntenos ejemplos de todo lo que usted ha vivido en las últimas décadas y ayúdenos entonces a articular esta gestión que estamos tratando de presentarle al país. Adelante. Ministra, ante todo, mil gracias por la invitación. Un placer compartir este espacio con este distinguido panel con diferentes visiones, diferentes aproximaciones, con la ministra Susana y el director de Parques, pero también con el maestro Abadio y con el líder, yo diría, un gran líder del Caquetá con una experiencia magnífica y la juventud emergente que ya nos empieza a pedir cuentas. ¿Qué puedo decir yo? y me ha fascinado el inicio de esta conversación con el canto, porque el canto nos lleva al origen. Uno siempre tiene que preguntarse sobre el origen de las cosas. ¿Por qué estamos hablando de educación ambiental? ¿Dónde está el origen de la educación ambiental? Esa sería una primera reflexión que uno se puede hacer, porque para entender la educación ambiental y el por qué y la razón de esa educación ambiental, necesitamos conocer el origen. Aquí hemos tenido ya varias pistas. Una primera, la reflexión que nos hace el maestro Abadio, en el sentido de que la geografía y la naturaleza es sagrada, lo mismo que nuestro cuerpo. Ese es un concepto muy profundo, porque nosotros hoy estamos en una sociedad que no tiene un concepto de origen. Son múltiples los orígenes y por lo tanto múltiples los debates y de pronto por ahí una gran confusión. Estamos en una sociedad que ha destruido, una sociedad destructora. Todos hacemos parte de esa sociedad que ni siquiera vemos por dónde sale la luna o el sol o en qué momento está la luna o cuándo cantan los pájaros, porque estamos entretenidos con otras cosas. Y ahí es donde llega el concepto de educación ambiental que se empieza a dar en el momento en que la crisis ambiental empieza a mostrarse. y con esa muestra de la crisis ambiental que empieza mucho tiempo atrás, bueno, no mucho, cinco décadas atrás, porque el tema ambiental es muy nuevo también y empieza con una reflexión de una señora que va a su hacienda y ya no escucha las aves y entonces se pregunta ¿y qué pasará que yo siempre venía y escuchaba el sonido de las aves? ¿Por qué ya las aves no hablan? Resulta que había una fábrica de químicos en el vecindario que empezó a dañar ese ambiente y los pájaros se fueron o se empezaron a extinguir y entonces ahí surge una reflexión. Pero por el otro lado de pronto hay un gran derrame de petróleo en Alaska que se llamó el Exxon Valdés y ese gran derrame de petróleo contaminó todas las costas se llevó por delante las focas se llevó por delante los peces se llevó por delante las aves marinas y esto fue un gran escándalo y ahí se empezó a decir y ahora qué vamos a hacer y el que hizo el daño cómo lo va a pagar y se empezó una reflexión sobre el medio ambiente humano que llevó a una primera conferencia importantísima en Estocolmo en épocas de la guerra fría todavía y que se replicó 20 años después en la cumbre del río de janeiro allí vinieron todos los conocimientos acumulados hasta ese momento y se dijo y qué hacemos y entonces se dijo uy está desapareciendo la biodiversidad tenemos que protegerla ya había evidencias del cambio climático global necesitamos una convención para eso se están perdiendo los suelos y hay una gran erosión la convención de desertificación y así empezó este asunto desde el más alto nivel de decisión de los presidentes y primeros ministros en río de janeiro pero han pasado desde el 92 hasta nuestros días ya de varias décadas y los problemas van en aumento no hay evidencia de que los problemas se hayan parado no hay evidencia de que no se continúe con la contaminación de los océanos no hay evidencia de que no estén desapareciendo los ecosistemas y para un país como Colombia el tema del patrimonio nuestro de todos ustedes de nosotros aquí sentados es el patrimonio natural esto es lo que nos dio la tierrita tenemos los más lindos ecosistemas del planeta todos amenazados y en peligro por una concepción del desarrollo devastadora ahí es donde la educación ambiental empieza a jugar un papel fundamental y el diálogo entre los diferentes sectores los que afectan los que defienden los que amenazan en fin y yo creo que ese es el gran sentido de que este gobierno 20 años después quiera revisar la política de educación ambiental y les cuento una cosa un secreto que no salga de esta sala por favor y es que hoy tenemos las condiciones propicias para que eso se pueda dar porque tenemos dos ministras con la voluntad política con un lenguaje común tenemos un gobierno que cree en estos temas que pone el medio ambiente como prioritario que pone la educación como prioritaria que mejores condiciones para poder lograr una nueva política ambiental construida de manera colectiva de acuerdo a las necesidades de cada región del país que es diferente y con un principio central la protección de nuestro patrimonio natural del cual depende la vida y el futuro de todos nosotros muchísimas gracias muchas gracias quisiéramos darle ahora paso a nuestro líder estudiantil y a nuestro líder social para reflexionar en torno a la siguiente pregunta vamos a empezar con Gabriel Felipe ¿cómo crees que podemos participar desde diferentes sectores de la sociedad civil para implementar la política de educación ambiental comprendiendo en tu caso por ejemplo el contexto escolar contextos culturales y prácticas tradicionales de los territorios ¿cuáles serían las reflexiones que quieres que este público se lleve? en primer lugar se puede hablar mucho acerca de esto porque usualmente a la gente que no le interesa mucho este tema no le gusta investigar acerca de esto y nos informa es mucho mejor incentivar a los estudiantes y a las personas a que investiguen acerca de estos temas y que sepan cuáles son las problemáticas que están alrededor de nuestro ambiente y de toda Colombia porque usualmente podemos observar problemas como la expansión de las ciudades que consume bastantes bosques la quema de árboles la tala todo esto y con esto hay muchas problemáticas que se tienen que solucionar todo esto debería ser investigado tanto por estudiantes como ciudadanos y que se debe detallar bastante bien porque puede que tengas un punto de vista completamente distinto al mío o puedes que encuentres una problemática social diferente a la que yo pueda encontrar desde mi punto de vista es mucho mejor incentivar a los estudiantes y en sí a los padres de familia a que incentiven a sus hijos a investigar de este tema que ellos aprendan por sus propios medios que ellos busquen estudios que ellos sepan qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo en su propio país y en otros países para que así ellos puedan saber perfectamente qué es lo que está ocurriendo porque nunca se sabe si es que puede salir otra variante o algún detalle más el cual puede afectar todo el panorama que estamos viendo actualmente maravilloso maravilloso muchísimas gracias un fuerte aplauso para él yo quisiera preguntarte algo ¿cuándo surgió esta preocupación en tu vida? ¿desde cuándo estás transmitiendo estos mensajes de protección del medio ambiente? desde que a mí siempre me ha interesado mucho este tema porque es bastante preocupante ver esta clase de problemas que estamos viendo con el retimiento de los pueblos y todo esto y este miedo en cuanto al medio ambiente y lo que está pasando lleva bastante tiempo ya tipo uno o dos años o hasta más no sé precisamente en qué momento o en qué lugar fue que ocurrió ese pensamiento que algo malo podría pasar en cuanto al medio ambiente pero lo que sí tengo entendido es que esta preocupación ya es algo que es demasiado gigante ya no se puede controlar estamos en un punto sin retorno y si no lo estamos estamos a punto de llegar a este punto sin retorno si no logramos detener la la propagación del CO2 y no detenemos este gran este gran expandimiento de las ciudades y de todo esto vamos a ver que no vamos a poder detenernos en algún momento y no vamos a poder hacer nada en cuanto a esto Gabriel muchísimas gracias por su reflexión ahora queremos pedirle a Luis Valencia que nos ayude también a reflexionar desde su rol como vocero desde su liderazgo cómo pueden participar diferentes sectores de la sociedad civil para implementar la educación ambiental adelante bueno muchas gracias por esta participación desde la almorzísima laguna del Chairá en Cartagena del Chairá un saludo a todos los panelistas ministras quiero empezar diciéndoles que la educación ambiental tiene que partir desde esa participación efectiva de las comunidades para lograr realmente que se aplique el enfoque territorial debe de partir de ahí nosotros tenemos una experiencia muy bonita en el año 2015 Cartagena del Chairá que se escucha por las altas cifras de deforestación allá la institución educativa rural Montserrat de la más apartada alejada del municipio logró construir a través nos basamos en los proyectos ambientales escolares que la ministra la ministra de educación sabemos que son proyectos que parten de un problema ambiental sentido en la región y que la mayoría de los praes a nivel nacional solamente los los enfocamos en residuos sólidos o en el manejo de las basuras este praes lo quisimos convertir en un praes enfocado a enseñar el contexto amazónico hacer la transversalización curricular a sacar los niños de las aulas de clase y llevarlos a la selva a que conozcan qué es lo que tienen alrededor qué es lo que tenemos vinculamos los padres de familia vinculamos esos expertos locales esas personas con ese conocimiento ancestral de la amazonía los convertimos en docentes que llegaban a enseñarnos allá cómo llama este árbol para qué sirve hicimos esos monitoreos de fauna flora fuentes hídricas vinculación de toda la comunidad educativa logramos esos impactos uno de los impactos más grandes fue frenar la deforestación reducirla del 2018 al 2019 en un 80% allí en este núcleo uno de cartagena del cheirá y logramos crear esa conciencia ambiental en los niños jóvenes adultos hasta el punto que una niña cuando empezó el grado sexto en el 2015 y en el año 2018 estaba ya enfocada en la conservación y valoración del entorno amazónico y de regalo de 15 años le pidió al papá que le diera una reserva de allá de la finca que el papá quería derribar porque en el mes de noviembre empiezan a socolar para derribar en el mes de diciembre de enero la niña pidió de regalo de 15 años esa reserva que hoy en día está allá en el bajo Caguán en Montserrate del Caguán y a nivel educativo ministra de educación logramos elevar la calidad educativa del 2015 al 2018 aquí en mayo del 2018 en el día de la excelencia educativa empezamos el 2015 con un índice sintético de calidad de 1.45 y en el 2018 subimos a 7.46 que fuimos reconocidos como una de la institución en el ciclo secundario como la número uno en el en Colombia reconocido por el presidente Juan Manuel Santos de esa época acá en un evento en Bogotá creemos que son experiencias significativas que hay que tomar para la educación ambiental en los territorios tiene que ser con ese enfoque territorial y la vinculación vincular a toda la comunidad y a esas personas ancestrales que vivimos allá en los territorios para poder hacer ese enfoque yo siempre he dicho tiene que haber educación ambiental práctica no no teórica hay que sacarlos hay que sacar hay que sacar los niños a que conozcan qué es lo que tienen alrededor para si ellos valoren conserven cuiden han habido muchos programas que han llegado al territorio pero pero si no tomamos la idea de que hay que hacerlo con las comunidades esos programas pueden fracasar por eso es indispensable el enfoque territorial y que realmente valoremos la conservación los niños y esto yo lo que digo en estos momentos tenemos las ministras de educación y ambiental las ministras yo los llamo de la vida para la vida el acuerdo final de paz dejó muchas cosas quietas paradas y dentro de ello está la educación la pedagogía muchas cosas que se frenaron por la falta de implementación del acuerdo con este gobierno que es el gobierno de la vida el gobierno del cambio vamos a retomar y a continuar este trabajo porque es indispensable para salvar la amazonía para salvar la amazonía que como una vez lo dijo la ministra de ambiente en una intervención desde ahora vienen esos ríos de vida que llegan acá a Bogotá desde ahora tenemos que protegerla y necesitamos que realmente con la implementación del acuerdo final de paz podamos darle vida y continuar estos procesos que están quietos que se nos quedaron quietos en el camino debemos de seguir allá fomentando este proceso sabemos que la selva amazónica fue escenario de la guerra ahora tiene que ser un escenario de paz tenemos que reconciliarnos social y ambientalmente y siempre lo digo en las intervenciones debemos de convertir la selva en las aulas de clase allá hay que llevar los niños y allá es donde realmente se da la educación ambiental muchas gracias infinitas gracias ha sido un honor escuchar las reflexiones que ustedes nos plantean en el día de hoy en torno a la importancia de un programa nacional de educación ambiental para la vida ahora vamos a pasar a un ejercicio súper corto de trivia rápidas para poder sintetizar cuatro grandes ideas entiendo que nuestro equipo va a conectarles a ustedes a estas trivias con un código QR que va a salir por acá en algún momento entonces nuestros panelistas van a responder un par de preguntas ¿cómo quieren que hagamos este equipo? ¿ya estamos listos para hacer la conexión? adelante mientras vamos haciendo ese ajuste quisiera retomar un par de ideas centrales que van a ser fundamentales para llevarnos hacia el futuro ustedes nos han enseñado en este momento la importancia de cuidar nuestro cuerpo para cuidar el planeta y eso me dejó reflexionando mucho porque eso tiene una conexión con incluso la selección de lo que comemos la selección de lo que tomamos la selección de los espacios en los que vivimos las plantas de las que nos rodeamos fundamental la importancia entonces que avanzamos en una apuesta de actualización de una política ambiental que ha estado esperando por 20 años para que esto ocurra la importancia de reconocer que estamos en una crisis climática que necesita reconocer el impacto del fenómeno de la niña y prepararnos para lo que puede ser el fenómeno del niño saber que en tiempos de incertidumbre como estamos viviendo nos podemos preparar haciéndonos preguntas esenciales sobre cuál es la educación para la crisis climática cuál es la educación ambiental que se necesita en este momento nos preparamos para julio para nuestro gran debate nacional la confluencia de múltiples fuerzas para garantizar que actualizamos esta política nacional de educación ambiental para reconociendo que esta biodiversidad que es tan frágil necesita esa conversación con los ríos y esa conversación con la naturaleza les agradecemos porque nos han enseñado en este panel que la educación ambiental es una educación para la paz la educación ambiental es una educación para la equidad territorial es una educación para la justicia social es una educación para la economía que esa educación ambiental es para vivir con dignidad en los territorios creo que estamos listos ya están conectados están conectadas muy bien están ustedes listos van a tener 20 segundos para pensar las respuestas a cada una de estas preguntas entonces vamos a empezar con la primera autor, autora o libro que es fundamental para la educación ambiental vamos con el maestro Mayar usted tiene por allá micrófono ¿se rotamos a este? Gracias muchas gracias ministra yo creo que el libro es el que más me ha impactado es el libro y sostenibilidad ese es un libro que se produjo para la cumbre de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible y fue un compendio de ideas y de propuestas de un grupo de 35 personas de todo el continente para que fuera nuestro aporte a la cumbre de desarrollo sostenible de Johannesburgo y por qué porque de allí salió un manifiesto para la ética de la vida y de la sostenibilidad la ética es la que lleva al comportamiento de cualquier ser humano y si nuestro comportamiento así como la educación pero educación sin ética sería vacía es necesaria la ética y sus principios para los procesos de transformación que necesitamos y para que los nuevos valores de este país y de la humanidad contemplen a la naturaleza como parte del ser humano somos naturaleza más cuando la naturaleza hoy ha manifestado estar enferma el agua está enfermo el aire está enfermo la tierra está enferma y cuando hay enfermedad pues necesitamos definitivamente una medicina y esa medicina pasa por el pensamiento tradicional profundo y por la ética que envuelve ese pensamiento muchas gracias yo dijera que dos fuentes de información un libro que recomiendo reiteradamente Colombia Compleja del maestro Julio Carrizosa recoge el pensamiento ambiental que Julio Carrizosa y Augusto Ángel Maya lideraron el pensamiento ambiental latinoamericano y son dos colombianos Colombia Compleja muy recomendado y el otro es ver a personas que admiro mi papá mi profesor mi hijo gracias bueno yo diría que todos los textos de Orlando Falsborda de investigación acción participativa creo que responde a un problema fundamental de lo que estábamos hablando de la educación ambiental que es cómo investigar la realidad para transformarla no sólo conocer sino aprender para transformar y ahí estoy muy de acuerdo en el tema de que es en el territorio si nos vamos a adaptar a la crisis climática o vamos a estar viviendo estas múltiples crisis lo que necesitamos permanentemente es en nuestros territorios y comunidades crear el conocimiento y la capacidad de transformación porque el siglo XXI con la incertidumbre es de la capacidad de adaptación y transformación y resiliencia la resiliencia es la comunidad la resiliencia es conocer el territorio donde vivo la resiliencia es entender las alternativas si pasa qué podemos hacer como comunidad para resistir es un cambio al paradigma de que estamos acá es si hacemos siempre lo mismo no conocemos lo que está pasando y esperamos que los desastres naturales caigan como del cielo y ese es un cambio de aproximación y porque la investigación acción participativa nos va a ayudar también a responder preguntas cómo construyo mi escuela de forma que sea adaptativa al medio cómo puedo resolver problemas prácticos del agua cómo puedo resolver problemas prácticos de la alimentación qué hay en mi entorno estoy muy de acuerdo con el profe que tenemos que trabajar eso sobre los entornos concretos qué pasa si se seca esta quebrada que es la fuente de agua del acueducto de mi pueblo dónde está la alternativa entonces eso creo que es además una metodología sociológica nacida de la experiencia social colombiana que creo que puede ser un eje transversal de nuestro trabajo sobre la educación ambiental y un libro que dejo no lo voy a comentar pero que creo que cualquier texto que le cambia a uno el paradigma o las gafas de cómo vemos la realidad para empezar a saber desde el paradigma ecológico es un texto fundamental de educación ambiental en mi caso es un libro que se llama en inglés The Web of Life en español creo que el nombre es el punto crucial de Fripphoff Capra que hace un recuento del cambio de pensamiento que se necesita para entender cómo funciona la vida y cómo funcionamos nosotros dentro de ese funcionamiento general de la vida siempre hay que tener alternativas bueno siempre fui docente pues nosotros en el territorio siempre hemos querido enseñar el contexto y nuestro compañero de panel el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete el gran patrimonio mundial de la humanidad la maloca cósmica del jaguar nosotros allá inculcamos mucho al estudiante que viera conociera mirara porque el parque lo tenemos de la institución educativa rural Montserrat a 20 kilómetros en línea recta muy cerca y muchos ni sabíamos que ese parque existía entonces partíamos de ahí de conocer lo que tenemos ahí ambientalmente ambientalmente para que el niño llegara a la casa y hablara con el papá la mamá vea hoy conocí el Chiribiquete y qué es eso pues él mismo es el el profesor al padre de familia y allá en la región de la amazonía allá en el bajo Caguán en remolino del Caguán hubo un sacerdote el misionero consolato Jacinto Franzoy que luchó durante muchos años por la conservación por la vida en el territorio y escribió un libro que se llama Dios y cocaína que cuenta las historias que cuenta realidades de cómo se hace esa lucha para sobrevivir para estar en el territorio y ser amigable con otras alternativas de cultivos para el cambio entonces siempre recomiendo lo nuestro lo del territorio lo que tenemos allá y el padre hoy en día Jacinto Franzoy en Italia que es consolato misionero consolato debe de estar allá porque desafortunadamente le tocó la persecución del plan patriota en el 2008 y le tocó exiliarse porque contra él también existió esa persecución a los líderes y lideresas sociales en el Caquetá en el territorio mira investigando un poco sobre por qué la educación que tenemos en el país realmente no se acerca a los pueblos me di cuenta que que todo es desde que llegaron los otros hombres porque eran puro hombres que llegaron aquí a América no había una sola mujer y por lo tanto la educación comenzó desde el patriarcado es una educación que tenemos machista individualista y una visión lineal entonces comencé yo a plantear pero entonces y el occidente no tiene eso y encontré un libro que se llama las diosas perdidas de la Grecia temprana que es una historia de 25 mil años antes de Jesús gobernaban las mujeres la madre Gaia y son textos hermosos hermosos donde te dice que la vida es maternidad y a partir de ahí entonces yo también propongo que estudien las lenguas nativas del país en esas lenguas vas a encontrar lo maravilloso que nosotros que los pueblos han planteado y en esas lenguas yo digo que la mayoría todas las lenguas son maternales mi lengua que yo hablo el 99% es maternal por eso las lenguas indígenas no tenemos el artículo nosotros decimos madre padre no más en las lenguas de nosotros no existe padres existe madres o sea que lo que yo quiero decirles es si nosotros realmente yo no estoy hablando de mujer o hombre estoy hablando de la maternidad que todos tenemos hombres y mujeres bueno yo en sí no es recomendar un libro porque yo pienso que los libros son bastante importantes a mucha gente le encanta leer le encanta informarse con los libros pero en sí los libros también tienen sus fallos muchos de los libros que nosotros podemos detallar eran acerca de historia o datos que han sido de tiempos pasados pero yo principalmente me baso en más bien artículos que pueden encontrar simplemente en internet un artículo que leí hace bastante tiempo hace uno o dos años aproximadamente hablaba acerca de que cada día se perdían aproximadamente más de mil especies alrededor del planeta mil especies que no han sido identificadas este artículo precisamente hablaba acerca utilizando matemática y utilizando distintas bases para poder dar esta información yo precisamente me baso en este artículo porque este artículo nos da a entender bastante de lo que está ocurriendo alrededor del mundo estas mil especies que se están perdiendo día a día no es algo que se pueda pasar por alto también que hay que mencionarlo ya técnicamente está extinto el rinoceronte porque tan solo quedan dos hembras que siguen vivas actualmente pero están por extinguirse porque ya no hay ningún macho para que estas se reproduzcan esto ya es una problemática completamente gigantesca y que estos salen miles de artículos que pueden encontrar en internet y que para mí es de un gran agrado y para buscarlos es bastante simple tan solo es buscar en internet y encontrar esta información bastante simple muchas gracias esto quedó muchas gracias a ustedes por esta reflexión inicial sobre autor o autora o libro fundamental para la educación ambiental y este árbol nos quedó muy bello vamos entonces a conservarlo para luego poderlo socializar gracias a ustedes por todas las contribuciones ¿quieres decir algo? adelante ¿quién le pasó el micrófono a ella? buenos días soy Amparo F. Triana representante de una organización de víctimas con derecho a las historias y la historia con derechos nosotros tenemos un grupo de personas que trabajan por el medio ambiente por la no violencia contra el medio ambiente y por la no violencia contra los niños las mujeres y las víctimas porque así como nosotros tenemos derechos el medio ambiente también tiene derechos y yo quiero recomendar un libro muy importante de un escritor colombiano que se llama Ítalo Casiringo y los reforestadores del verde es un libro muy bello donde cuenta todas las violencias del medio ambiente pero también todas las resistencias que este mismo ambiente tiene para combatir esas violencias lo pueden encontrar en la feria del libro yo creo que yo soy del Huila de pronto allá lo van a encontrar y quería decirle a la ministra de educación y a la ministra del medio ambiente como nosotros porque yo soy campesina y nosotros como campesinos aprendemos a leer el medio ambiente desde antes de aprender a leer el campesino lee en la en la luna para la siembra lee en el sol para la cosecha o sea estos lenguajes naturales como decía el maestro de la maternidad porque es que el medio ambiente es la madre más dadora de vida o sea desde ella venimos y a ella volvemos entonces nosotros queremos desde los territorios enseñar estas metodologías y estamos trabajando con un grupo de investigadores y un grupo de escritores independientes y nos gustaría saber cómo llegar allá y unir estos dos ministerios y que nos apoyen porque hemos venido trabajando desde hace más de 10 años con las uñas pero ha sido muy difícil llegar hasta estas instituciones y me gustaría no sé pedir una audiencia para esto con todo respeto muchas gracias Amparo muchas gracias por su intervención ahora aquí del ministerio se van a conectar con usted entonces para que podamos articular Mónica Benavides se va a contactar con usted para que podamos establecer esta reunión vamos con la siguiente pregunta de la trivia parque natural indispensable para visitar usted tiene por allá maestro un micrófono o le mandamos este bueno yo diría que la sierra nevada de Santa Marta no puedo decir algo diferente y y por qué porque esta no es una reserva natural solamente es una reserva filosófica allí está vivo y puesto en la práctica el pensamiento prehispánico de esas culturas que resistieron por más de 500 años todas las violencias todas las conquistas todas las afectaciones de su territorio y han demostrado resiliencia y han mostrado cómo han ido recuperando su territorio y cómo al verlo como una geografía sagrada con sus sitios sagrados han logrado el respeto de la sociedad occidental así que es un sitio para diálogos profundos y para entender todos los ecosistemas de la América tropical que se reúnen en esa montaña muchas gracias para mí es una pregunta muy difícil porque tenemos más de mil quinientas sesenta y cuatro áreas protegidas sesenta y cuatro parques y mil quinientas reservas de la sociedad civil y todas son igualmente hermosas bellas y funcionales para la vida yo yo dijera que parece que dios cuentan creó el mundo en siete días y empezó a ser muy equitativo y entregó a todo mundo un pedacito y como se le acabó el tiempo se le quedaron las bellezas en una bolsa y dijo bueno todas las bellezas las puso aquí en este país es muy difícil es un país muy bello y estamos rodeados de belleza y nos cuesta necesitamos conversar cierto dicho eso y para este auditorio como dijo el profesor viven en la escuela del profesor viven al lado del chiviriquete lo que tengo que decirles es que conozca el chiviriquete a los que estamos aquí les digo tenemos que ir a chingaza también a sumapaz especialmente chingaza queremos volverlo en nuestro concepto de nodo biodiversidad un ejemplo pero ahí se muestran cuatro cosas cinco cosas de la teoría nuestra del cinco y son fundamentales primero la belleza segundo la importancia de la conservación esta ciudad existe porque allá hay un parque que cuida el sitio donde nace el agua para que se desarrolle toda esta bellísima ciudad tercero porque hay una decisión política de cuidarla es es muy el proceso es muy importante tercero porque hay frailejones el valle de los frailejones uno se estremece porque se estremece tiene dos opciones se estremece o llora al final aprende y quinto porque tenemos una sociedad civil unas organizaciones comunidades impresionantes tenemos colegios tenemos universidades tenemos comunidades que son guías locales yo y bueno además está relativamente muy cerca y osos tenemos osos bueno muy bien parque chingaza para ustedes bueno yo voy a hacer repeat también estoy de acuerdo el parque chingaza creo que es impresionante y sumando a lo que dice Luis porque ahí vemos la paradoja del agua diría que es el parque chingaza y la conexión andino-amazónica ambos son parte de ese gran ciclo del agua y vemos un conflicto ambiental muy profundo porque es estar allá arriba tomando agua para este lado de la cuenca del Magdalena del río Bogotá que realmente le pertenece a la cuenca del Orinoco es ver lo que llamamos a través de la ingeniería en el parque chingaza nace la fuente de agua pero luego se desarrolla en un gran proyecto de ingeniería que trasvasa ese río huaytiquía que debería ir y ustedes cuando vayan a Villavicencio van a ver ese río huaytiquía pasando por la mitad de Villavicencio pues el agua en un 85% que consumimos en Bogotá la tomamos de ese río y esa agua debería ir hacia los llanos orientales el Orinoco hacia Villavicencio y la tomamos allá arriba y la trasvasamos la pasamos para acá gracias ese creo que es un conflicto ambiental porque fíjense que en este momento hay planes de expansión de la urbanización y de la población en la sabana de Bogotá y entonces siempre la pregunta es ¿y de dónde vamos a sacar el agua? si ya la cuenca del río de Bogotá la tenemos absolutamente contaminada que es de dónde deberíamos estar consumiendo nuestra agua y el acueducto de Bogotá habla de extender el sistema de chingaza pero ya la gente en el meta dice no, 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 no Bogotá van a seguir sacando agua de nuestra cuenca para seguir ampliando la urbanización por lo menos van a pagar compensación por eso por lo menos van a mirar qué pasa del otro lado si seguimos aumentando el trasvase de cuenca y creo que allí hay un conflicto que tiene que ver con nueve millones de personas que habitamos esta sabana de Bogotá pero tiene también que ver con nuestra interconexión a través del agua y vamos a ver lo que los científicos nos han enseñado que son los ríos voladores también que es esa gran nube de neblina que aterriza en el páramo y cómo ese ecosistema maravilloso está diseñado para captar eso y volverlo nacimientos de agua de los cuales hoy pues por lo menos en esta parte del territorio de eso vivimos nueve millones de personas ser conscientes de lo frágil en lo que estamos en lo que vivimos si ese sistema cambia qué pasa con nuestra capacidad de tener agua creo que nos da mucha humildad para entender a pesar de toda nuestra tecnología de esta gran ciudad realmente la fragilidad en la que en la que estamos bueno allá en el Caquetá pues tenemos varios parques el Indiguasi Picachos Churumbelos siempre recomiendo el Chiribiquete nuestro vecino de allá de la institución educativa rural Monserrate del Núcleo 1 Remolinos del Caguán allí en el Chiribiquete tenemos indígenas que viven en proceso de aislamiento voluntario no contactados que ellos van a tener la posibilidad de resistir el cambio climático entonces ese Chiribiquete el patrimonio mundial y por eso esa responsabilidad que tenemos de protegerlo de cuidarlo de valorarlo es indispensable y que acá con las dos ministras educación y ambiente lo vamos a lograr lo vamos a lograr porque bueno la locación y ambiente nunca pueden ir separados desligados nunca pueden ir cada uno por su lado debe haber esa unión para poder salvar la vida de la Amazonía bueno en mi caso yo recomendaría Santa María del Lago este es un lugar bastante bonito desde mi punto de vista porque tiene cascadas y todo esto y es bastante biodiverso en lo que yo puedo observar tiene plantas tiene de todo lo que a mí me podría gustar en cuanto a un área y a mí me parece bastante relajante pues precisamente este lugar desde mi punto de vista prefiero este y me encanta este lugar es bastante atractivo para mí para mis ojos para mis sentidos en sí muy difícil ¿no? uno uno que ha recorrido este país pero yo solamente hago la parte política que la situación de la de la selva del Darién estamos mal yo quisiera hablarse de eso como lo porque la migración está pasando por allá hay culturas milenarias de los emberas afros tules y esa es una es una es una selva bellísima es una pequeña selva pero es bellísima aquí hay una biodiversidad tenemos el océano Atlántico y el Pacífico yo estuve en un lugar donde en una montaña se llama Takarkuna llaman en el mapa pero en la lengua de nosotros es suavecito es Dagargunayala así se llama ¿no? y ahí en ese sitio usted puede ver el Atlántico y el Pacífico es ahí donde pasó Vasco Nido de Balboa donde dijo que había descubierto el Mar del Sur que descubrió en todo eso si nosotros los abuelos son los que llevaron a que ellos miraran al Pacífico así que se lanza eso haciendo propaganda al Darien gracias esta sesión de las trivias ha sido muy emocionante he visto la manera como ustedes se han conectado allá veo debates entre los equipos que estaban debatiendo cuál de los parques naturales es indispensable visitar el tiempo ha llegado al final necesitamos continuar con las actividades programadas por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de FILPO solamente voy a anunciar que teníamos otras preguntas para la trivia que no vamos a poder socializar el lugar favorito para leer el territorio natural que debemos priorizar y cuidar entre muchos otros nos van a quedar como memoria entonces estos árboles que resumen aquí también las ideas y las contribuciones que ustedes nos hacen está bellísimo este ejercicio gracias a todo el equipo del Ministerio de Educación y a todas las personas que contribuyeron para que esto saliera adelante gracias a ustedes por sacar el tiempo en medio de agendas complejas para estar aquí gracias por permitirnos aprender por permitirnos reflexionar y por conectar estas acciones tan importantes veo un debate entre el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales yo quisiera saber qué está pasando ahí qué pasó ahí qué debaten ustedes lo que salieron allí tenemos una participación antes de cerrar nos ayudan con un micrófono por favor una y otra y otra tenemos tres participaciones con ustedes cerramos el panel bueno primero que todo buenas tardes ya días muchas gracias mi nombre es Néstor García soy hijo de campesinos soy docente de la institución educativa Eugenio Díaz Castro cuando ustedes hablan de reservas hablan de todo esto nosotros estamos en Soacha estamos aquí nomás aquí cerquita y tenemos dos problemáticas nuestro colegio es muy pequeño pero a la vez es muy grande tiene muchas sedes y están distribuidas por las zonas rurales de Soacha la del corregimiento uno es charquito dos bueno el corregimiento uno tenemos un problema tenemos la extracción minera tenemos como la parte de cultivos está tomándose toda esta parte alta de Soacha no sé el ministerio como si tiene los ojos puestos también sobre esta reserva o si hay reservas hacia la parte alta de Soacha Soacha su territorio es ampliamente rural nosotros somos considerados institución urbana aunque realmente somos rurales tenemos dificultades de acceso ahorita que están pavimentando una vía pero aún así es difícil llegar es muy difícil llegar tanto así que estas semanas no hemos podido tener clases porque el acceso está muy complicado no sé qué voluntades políticas se puedan mover con ese tema tenemos en el charquito pues nosotros tenemos el río Bogotá que es el que nos llega hay colectivos hay exalumnos están los mismos estudiantes que están trabajando por esas reservas por esas pequeñas reservas hacia la parte estamos entre las dos vías y ellos hacen lo posible ellos hacen están haciendo jornadas donde se plantan árboles donde se cuidan las reservas los nacimientos pequeños que ellos tienen pero definitivamente este tema del río es muy complejo y son temas que a nosotros se nos salen de las manos alguna vez tenemos un encuentro con ingenieros de NGESA que los tenemos ahí nomás y ellos decían es que el agua cuando está contaminada pesa más y esto nos sirve más a nosotros aunque pues no lo podemos decir abiertamente pero si es importante y quisiera saber si los ojos de ustedes están puestos en esta comunidad tan pequeña que es este pequeño colegio rural que nosotros tenemos allá no tenemos tampoco una sede por cuestiones se tumbó la sede y estamos ahí como volando afortunadamente también hubo un colectivo también de la misma región que se preocupó por esto instraburó unas acciones legales ya nos dieron un visto bueno y estamos esperando a que todo el protocolo se funda para que por fin tengamos en ese corregimiento tengamos una institución que sea digna para los estudiantes y pues todo este tema ambiental es muy pesado es muy álgido esto nosotros vivimos vivimos todo este problema ambiental lo vivimos desde el centro estamos en el centro estamos viendo lo que hace en la inmersión y nosotros como escuela que estamos haciendo estamos tratando de hacer pero pues es que hay cosas más grandes y sentimos que hay cosas más grandes que nosotros gracias por escuchar a usted preguntamos las preguntas por favor terminamos de recibir todas las preguntas y las preguntas por favor ahí está el gran buenas tardes buenas tardes a todos y todas mi nombre es Yátaro José Sánchez hago parte del equipo pedagogías ancestrales del colectivo educativo pedagogías ancestrales que hace 11 años hemos venido trabajando sobre una pregunta y es como transversalizar esos saberes ancestrales dentro del currículo en la escuela formal activando esa ancestralidad que todas las ciudadanías todos los ciudadanos de Colombia tienen sabiendo que es una potencialidad para la educación ambiental y quisiera devolver esa pregunta a ustedes una cosa digamos desde el saber formal es saber que Huatiquí está por encima de los 3.800 metros que está ubicado en la cuenca del páramo de Chingaza y es muy importante pero étnicamente Huatucuda es precisamente ministra el río que viene de en las nubes o en el aire desde el cielo Huatá es arriba y Quía es el intensificador cuando uno le explica esos saberes ancestrales al niño o a la niña le da una raíz y le devuelve esa memoria que quizás perdía en ese tiempo de colonización ¿cómo hacemos eso? ministras ministros muchas gracias muy buenas tardes para todos y todas mi nombre es Ingrid Antolines directora de la Escuela de Artes de la Universidad Central primero que todo quiero celebrar estos espacios en donde empieza a haber una intención de articulación entre los diferentes ministerios porque los esfuerzos de manera aislada históricamente en el país pues no han dado resultado entonces celebro ello en segunda instancia todo lo que tiene que ver con educación para el medio ambiente y buscar las maneras de solventar las necesidades que ahorita se están presentando el arte es fundamental en esos procesos educativos y no solamente para en el caso como de la Universidad Central para personas universitarias sino también para todos y todas me refiero desde primera infancia primaria secundaria y educación superior entonces nosotros desde la Escuela de Artes de la Universidad Central estamos teniendo una mirada en donde el arte no solamente sirva para alimentar el ego de aquellos que se dediquen a hacer exclusivamente arte sino que empiece a haber un diálogo con la realidad y no la realidad inmediata que en el caso de la Universidad Central sería a nivel Bogotá sino como poner el arte al servicio de y en este caso desde la educación ambiental en un doble ejercicio donde nuestros estudiantes aprendan el reconocimiento y las necesidades de otros territorios más allá de Bogotá y así mismo sean multiplicadores de estos saberes a través de las artes entonces quería como en esa instancia felicitar estos espacios de diálogo y pasar un poco a la acción en donde ponemos a disposición a la Escuela de Artes de la Universidad Central muchas gracias hola muy buenas tardes para todos y todas mi nombre es Oscar Prieto vengo representante de los estudiantes del sector rural orgullo de Soacha vengo al corregimiento 2 de las instituciones educativas de Eugenia Castro secundaria grado 11 en el cual me acerco a ustedes con tres proyectos favorables que tenemos acerca de salud mental en el cual tiene temas sobre senderos senderos talleres de música y PPP que es proyecto productivo pedagógico en el cual el sendero lo queremos utilizar para temas de salud mental el que los estudiantes sepan y aprovechen este gran beneficio que tienen y sepan utilizarlo para una buena alimentación en diferentes temas con los temas tenemos animales ya que me parece que los estudiantes cuando tienen acercamientos animales tienen temas y conocimientos de cómo tratar así digamos tener cuidados el tema de música que nos sirve también como temas de liberación mental temas de salud mental y el tema de PPP que son proyectos que utilizamos nosotros nosotros mismos los elaboramos y un otro taller es PPP Junior el cual tenemos pero no tenemos ayudas necesarias para elaborar esto en el cual estadísticas nos dicen que eso nos ayudan bastante ya que en últimos dos meses enero y febrero del 2023 se subieron las cifras de sustancias psicoactivas al 267% entonces nos gustaría de su ayuda señoras ministras que se acercaran a nuestro colegio y ustedes mismos pudieran observar esto muchas gracias les damos las gracias por las invitaciones por las recomendaciones por los llamados de atención también y por las felicitaciones entonces en el marco de el cumplimiento de los compromisos de gobierno que adquirimos en gobierno escucha las acciones de Soacha le pido al equipo del ministerio de educación que nos ayuden por favor para garantizar que revisamos la solicitud que nos están haciendo por el impacto que se está teniendo en charquitos y la solicitud también que se está haciendo para garantizar que avanzamos con el proyecto de salud mental entonces le hacemos seguimiento específico a las dos solicitudes de Soacha de esa naturaleza de esa manera y el colectivo educativo de pedagogías ancestrales gracias por las reflexiones que nos hacen y por las conexiones ojalá podamos quedar entonces en contacto para seguir escuchando lo que están haciendo y poder articular su visión y sus experiencias al trabajo que estamos haciendo conjuntamente entre los dos ministerios a la maestra Ingrid gracias por este trabajo tan esencial y por el llamado a atención el arte como fundamental en los procesos educativos y la importancia de establecer diálogos esto creo que es una lección importante para la apuesta que estamos desarrollando de jornada extendida para integrar arte para integrar cultura deporte y programación esencial este llamado atención ministra susana usted le gustaría emitir alguna reflexión con relación a estas observaciones que nos han hecho aló sí no muy breve por el tiempo parte de traer un gran encuentro de educación ambiental en julio es hilar una mochila bien bien hilada de todos esos hilos que hay de las personas que están haciendo educación ambiental en el país el arte el trabajo social directo con comunidades el trabajo ancestral como parte integral el diálogo intercultural de saberes eso no nosotros aquí en los ministerios ni en el gobierno nos tenemos que inventar nada sabemos que hay una sociedad viva que está haciendo grandes procesos de educación ambiental desde los territorios lo que necesitamos es hilarnos conjuntamente porque somos una sociedad muy fragmentada hay muchísima innovación muchísima capacidad pero somos como para los de mi generación un desayuno de Choco Crispi usted lanza el Choco Crispi y está así todo disperso tenemos que hacerlo como un sancochito más espeso más consistente y de eso se trata ese encuentro o sea que bienvenidos y bienvenidas yo no sé ministra Aurora cómo vamos a hacer nos va a tocar alquilar todo por ferias porque yo estoy segura que van a venir maestros gente del sistema nacional ambiental educadores populares movimientos sociales estudiantes jóvenes que están en este trabajo y queremos que se encuentren y queremos sacar una política ambiental para este siglo XXI pero no sólo como resultado del proceso es la política ambiental el proceso de construirla es un gran movimiento de educación ambiental en el país con toda su diversidad con toda su plataforma de intercambio de saberes de intercambio para que precisamente profe allá en Soacha no se sientan solos no se sientan frente a ese gran monstruo de la contaminación tercera crisis sistemática que pocos municipios en el país como Soacha la vive la contaminación del agua la contaminación del aire esas preguntas no la pueden construir ustedes solos aunque hacen su pedazo pero tenemos que hilar un gran movimiento de conocimiento que empieza por ese movimiento de la cuenca del río Bogotá ¿quién es más? hay muchos en la cuenca del río Bogotá que están sufriendo desde la cuenca alta hasta la cuenca media y luego la cuenca baja y seguramente muchas escuelas que tienen la misma situación ¿cómo nos hilamos? porque juntos seguramente somos más podemos trabajar de la mano con las instituciones ese es un poco el llamado ministra y muchas gracias por su liderazgo en convocar este espacio este es el abre bocas y esto fue aquí solamente en este auditorio en la Feria del Libro yo no quiero pensar qué significa ese gran encuentro le juro nos va a tocar alquilar todo por ferias de educación ambiental en julio nos vamos con el corazón muy ilusionado de lo que viene con una posibilidad de avanzar en la ruta de actualización de la política nacional de educación ambiental para la vida en los territorios gracias por sus reflexiones a quienes nos han acompañado por redes sociales les invitamos a dejar los comentarios que nos permitan continuar preparando este gran evento de actualización de la política de julio sabemos que podemos poder articular estas reflexiones a cada una de las personas que hicieron intervenciones ahora les pedimos por favor que se acerquen al equipo del Ministerio de Educación Mónica Benavides debe estar por ahí está por allá levantando la mano para que por favor quedemos en contactos queden con los registros de los datos de todos los proyectos y las solicitudes que nos han hecho para que podamos hacer seguimiento y dar respuestas insisto en el agradecimiento ustedes han sido muy generosos con su tiempo muy generosas con su tiempo gracias por enseñarnos tanto por ayudarnos a caminar esta ruta de actualización de la política le damos las gracias a todo el equipo de Filbo a todo el equipo del Ministerio de Educación que ha trabajado tan fuerte para hacer este posible vamos a tomarnos una fotografía y un fuerte aplauso para todos ustedes que estén muy bien